Señores, ustedes me piden batallas y yo se las traigo Nautica Voyage vs Club de Nuit Urban Man Elixir de Armaf No son fragancias tan parecidas, pero si ustedes quieren saber cuál gana, entramos al tema ahora Señores y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal Mi nombre es Alejandro y me encanta tenerlos y tenerlas de vuelta Si eres nuevo, nueva, te gusta mi contenido, únete a la suscripción del canal Llegamos a los 100 suscriptores al mes Hoy, Nautica Voyage y Club de Nuit Urban Man Elixir Hablemos primero del aroma Nautica Voyage, este es un perfume muy rico, un clásico Cuando uno comienza a probar fragancias con mucha más calidad se da cuenta lo sintético y genérico que es Pero es que es delicioso, es un clásico, es una fragancia que huele floral Tiene flor de loto que huele un poco como a este pepino verde, jugoso, acuático, semifloral Es muy muy rico, huele como medio a melón también, como a la parte verde Es una fragancia muy rica que se va por un lado así como de, en el mejor sentido, como de jabón, gel de ducha genérico Pero es que huele muy bien, esto genera muchísimos cumplidos en el calor, es delicioso usarlo Ahora, Club de Nuit Urban Man Elixir también tiene ese, digamos que estilo gel de ducha Pero no es tan genérico, si huele muy muy, sí, muy popular También un poco ya común porque es estilo Dior Savage Claro que tiene un poquito de ese amaderado rico, frutal, estilo Creed Aventus al inicio Esto es deliciosísimo, tiene muchísimo ambroxan, lavanda, geranio Es un cítrico, aromático, fouguer, muy rico, es una fragancia muy masculina Entonces, aroma, en calidad del aroma definitivamente gana Armaf En la, digamos que, la cualidad de originalidad y que no huele tan genérico como esta Esta huele, no me malentiendan, sí huele genérico pero huele muy rico Y el precio es económico, eso sí, hay muchas fragancias de catálogo más económicas Que duran el doble, el triple, que también dan muchos cumplidos Que a mí se me hace que valen más la pena que comprar un Nautica Voyage ahorita a la fecha O sea, pueden comprar un Nautica Voyage, van a oler muy rico y todo Pero sabiendo yo, de todo lo que proban en el mercado Se me hace que es una elección basada en ignorancia de todo lo que existe Que uno sí podría estar disfrutando por el mismo precio pero a mayor nivel Entonces, si la quieren, cómprenla, si les gusta, disfrútenlo De eso se trata, pero si quieren realmente exprimirle cada centavo de valor a su dinero No la recomendaría ahorita a la fecha En cambio esta, por el precio, la calidad que tiene, el desempeño está muy bien Porque si ambas fragancias las vamos a utilizar para hombres, digamos que de 18 en adelante Y esta ya sería como de 25 años en adelante para que encaje correctamente Cualquiera puede usar lo que quiera pero esa es mi recomendación Y si la vamos a usar en el calor, esta está perfecta para el calor Pero en el frío no huele nada En cambio esta, en calor y frío, sí huele, entonces esta también gana Y con unas, digamos que unas 6 atomizadas Si atomizamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 De Nautica Voyage Llega a unas 6, 7 horas No está mal, en la ropa sí dura muchísimo más En cambio esta, con esas mismas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 atomizadas Esta fragancia en mí Normalmente me cansa un poco y hay veces que no la uso día tras día Porque se queda pegado en el pelo, en la ropa, en la ropa de cama Es una fragancia que se queda demasiado tiempo pegado con uno Entonces si quieren desempeño, si quieren que todo el mundo los huela Esta Si quieren algo más genérico, como para el gimnasio No quieren llamar tanto la atención Nautica Voyage definitivamente gana ahí Porque es más versátil Pero más versátil en el calor Si quieren algo para todo el año, todo el tiempo Un solo perfume Esta club denominada Urban Man Elixir gana Entonces en desempeño también Pero en cumplidos En el calor Gana Nautica Voyage En el frío Nautica Voyage También ganaría en cumplidos si oliera Porque es que se apaga Este fresco con el frío se apaga Con el calor se despierta Pero con el calor se despierta y se apaga Si, no se apaga Con el calor se despierta y se evapora mucho más rápido Entonces se acabó Se acabó a las par de horas Cambió esta Con el calor proyecta muchísimo Con el frío sigue sintiéndose Entonces si quieren desempeño Aroma Calidad Desarrollo Esta sería la que ganaría Pero Toca admitirlo Si es por gusto de las mujeres Entre estas dos En mi experiencia Sigue ganando Nautica Voyage Así no me guste Admitirlo Así no me guste Pero pues sigue ganando Ahora La mejor fragancia entre las dos Es Club de Nuit Urban Man Elixir La calidad O sea Por lo que vas a recibir Por el precio que pagas Esta es una buena compra Esta Hay muchas fragancias Que huelen mejor Duran mucho más Generan más cumplidos Entonces Si quieres Oler a la clásica Nautica Voyage Cómprala porque es económica Pero si lo que quieres Es algo versátil Que te dé cumplidos Hay muchas mejores opciones Entonces la ganadora De esta batalla Es Club de Nuit Urban Man Elixir Dime para ti Que es lo importante Para tu gusto ¿Cuál prefieres? Déjamelo en los comentarios Únase a la membresía Del canal Y bueno Sin nada más que decir Tú y yo nos vemos En el próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.